Droddy y Roddy guían una aventura donde el aprendizaje es garantizado para los pequeños que interactúan con su mundo. Es una nueva plataforma que está disponible en el Museo de Niños Team Marine, que no solo busca que los chiquitines se diviertan, sino también que aprendan inglés. Droddy y Roddy son dos extraterrestres que vienen al país, que llegan al Team Marine y que visitan tres áreas, que son el mercado, el volcán y también el estacionamiento. Y van a ir seleccionando algunos individuos o algunos coleccionando algunas piezas y estos van a ir dándose cuenta de cómo se pronuncia esa palabra. La tecnología es una herramienta eficaz para llegar con mayor impacto a promover un cambio en los métodos de aprendizaje. Lo que nosotros hacemos es crear juegos, videojuegos en este caso específicamente, para que los niños por medio de la interacción con las nuevas tecnologías puedan aprender diferentes tipos de cosas. Los pequeños sin duda disfrutan su recorrido por ese mundo mágico. Al finalizar nos hace lo que es un examen y el examen consiste en que nos salen tipo cuatro opciones. Escuchamos cómo es que se pronuncia y entonces al escuchar la pronunciación nosotros vamos a dar clic en el objeto que es en realidad correcto. Se aprende las verduras, frutas y todo lo demás. ¿Es primera vez que ves algo así? Sí. ¿Te gusta aprender inglés? Sí, me gusta el inglés. ¿Y se hace por medio de este juego, se hace fácil? Sí. Aprender jugando es la mejor forma de captar el interés de los niños. En este museo hay 32 plataformas en las que adquieren conocimientos de reciclaje, pintura, medio ambiente, acciones preventivas en caso de desastres, fauna y muchos temas de importancia. Durante la semana de vacaciones el museo estará abierto al público desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Durante las vacaciones agocinas en el Team Marín no solo habrá diversión para los más pequeños, también los más grandes podrán disfrutar de una exhibición de los videojuegos más populares. Gabriela Sosa, Meganoticias 19.